Slilma Guest House en Laguna de Perlas surgió hace 20 años, nació y sigue siendo un hotel agradable con ambiente familiar. Primeramente conocimos como Aire Libre, que fue mi papá, Mauricio Fajardo y mi madre Enriqueta, que ambos ya descansan en paz. Vieron la necesidad de dar alojamiento a visitantes, a turistas que venían. En ese tiempo no había hoteles como lo hay hoy en día. Entonces de ahí nació la idea de ellos y empezaron con seis habitaciones. La competencia no existía. Entonces seis habitaciones mamá y papá lo mantenían full por buen rato. Y así él empezó de seis cuartos de madera que estaban de tambo, ¿verdad? O sea, una casita muy, muy, pero muy típico de nosotros los misquitos. Él empezó a construir habitaciones de concreto. Empezó con 12 habitaciones y pues hoy en día hay 22 habitaciones. Ana María Fajardo heredó esta actividad económica de sus padres y ha hecho honor al legado de ser una de las mejores opciones para quedarse en Laguna de Perlas. La atención personalizada que brinda junto a sus hijos lo convierte en un lugar especial. ¿El hotel cómo se llama y por qué ese nombre? Bueno, Slilma Guest House. Slilma es un nombre o una palabra en misquito que significa estrella, estrella de mar. Son tres estrellas que la estrella de mar tiene un significado muy bonito de mucho amor, paz, hermandad. Y son tres estrellas de mar porque los tres representan mis hijos. Tengo tres, entonces ese es el significado y aparte de que era uno de los astros más apreciados o admirados por mi padre. Es un negocio meramente familiar de brindar primero que nada ese calor humano. Que cuando el visitante llega, después de un minuto ya se sienta en casa. El trato, primeramente le digo que es muy personalizado, atendido por los propietarios. Segundo, los servicios de alojamientos y habitaciones que van de, le llamamos económico, hasta lo más acomodado posible que podemos brindar. ¿Cuánto tiempo has estado en Perla Laguna? Suleira. ¿Cuánto tiempo has estado aquí en Slilma? Sí, es un lugar muy bueno, muy bueno, es quieto, las personas son felices y es muy hermoso. ¿Has estado en la ciudad? ¿Has estado en las Quijas? ¿Qué es tu plan? Sí, antes de ir a las Quijas, fue muy hermoso, muy hermoso, paradisíaco. Y mañana voy a ir a ver las comunidades en Orinoco y en otros lugares. ¿Por qué deberían venir a Perla Laguna? ¿Por qué? ¿Por qué? Este hotel ha crecido y hoy dispone de 22 habitaciones con variados precios. Además, ofrece una diversidad de platillos típicos de los creoles y misquitos. Brinda los servicios de Wi-Fi. También tenemos grupos organizados que le damos tour a nuestros visitantes que llegan aquí al hospedaje. Hay momentos que hemos pasado hasta una semana donde no llega ni un cliente, pero de repente, pum, se te llena. Entonces, el reto más grande es ser muy inteligente, como ser una buena administradora y manejar tu fondo. El lugar es abierto para todas las personas que quieren, quienes quieren descansar, los que están llenos de estrés, para venir a este lugar para descansar. Es un buen lugar también para orar, para salir un poco de las bullas del pueblo. Como podemos escuchar, el barrio es muy tranquilo. Casi nada está pasando aquí. Es un barrio muy tranquilo para descansar. Y un lugar como este es el adecuado para que la gente de otros lugares, no solamente de aquí de Laguna de Perlas, pero del alrededor, pueden venir a descansar un ratito. Intour, aparte de que nos ha capacitado, también nos ha ayudado a adquirir, por ejemplo, el bono solidario, que en mi aspecto personal, pues, he sido beneficiada con el sistema de panel solar. Un problema grande que tenemos aquí es la energía y con este sistema que pudimos acceder, a mí, pues, me ha hecho, créeme, un gran, pero un gran apoyo. Entonces, yo creo que el gobierno a través de Intour ha estado, en verdad, apoyando y sacándonos adelante como pequeños empresarios. Para vacacionar, un detalle que debes asegurar es dónde quedarte. En Laguna de Perlas te espera, Slilma Guest House. Les informó Neira Dixon.